¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 3.412 de hoy, 21 de febrero de 2022, autorizado por la Sería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos los puntos de venta ganas del dedo de su peso y vive la emoción de ganar. Llévate a los 60 millones al instante. Y el número ganador es el 2, 5, 4, 1. Repito, el número ganador es el 25, 41. Felicitaciones para todos los ganadores. Los invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!